Ha sido un problema porque de pronto ha habido fallas en el suministro. Hay que recordar que en Durango se está haciendo mucha obra. Les recordaré dos nada más. El cerezo que consume cantidades enormes de cemento. Esta que tiene 14 mil metros cúbicos de cemento que requiere unas cantidades enormes. Al margen de que se está construyendo 20 de noviembre y como otras 50 o 60 obras de menor tamaño. Pero se está construyendo mucho en Durango. Entonces eso provoca que el abasto de cemento empiece a tener fallas. Aquí suministran tres marcas diferentes a Durango. Las tres están teniendo problemas de abasto. Sin embargo, Constructora Visión y Proyecto pudo resolver con Cruz Azul en Aguascalientes para que nos abastezcan el cemento que hace falta para que esta obra en ningún momento se detenga. Como son las instrucciones que ha dado el señor Gobernador del Estado. ¿Hubo algún momento en donde se retrasó esta obra? En la primera ocasión que hubo desabasto, tres días estuvimos sin cemento. Pero afortunadamente con nuestros amigos que tienen otras concreteras. Nosotros tenemos concrete. Pero otras concreteras nos apoyan con cemento cuando nos hace falta. Y nosotros nos apoyamos a ellos cuando les hace falta equipo o cemento también. Entonces estamos muy coordinados aquí en Durango. Afortunadamente tenemos mucha coordinación entre la gente que trabajamos aquí en Durango como constructores. ¿Hasta el momento las magnitudes que se tienen en esta obra construidas ya? ¿En cuestión de inversión de cemento? Sí, no tenemos ya problema. Bueno, la inversión que va tenemos como 5 mil metros cúbicos ya construidos. Hay que recordar que el avance que tenemos hasta este momento es muy importante. Y lo que falta para el mes de abril prácticamente ya está resuelto en un acuerdo de suministro sin problema. En cuestión de los trabajos que se generan con esta obra, ¿cuántos se pueden desarrollar? ¿Cuántas personas están trabajando? Estamos trabajando 350 personas en esta obra. ¿Qué constructora está trabajando? Es constructora, visión y proyecto. Lo que ustedes ven aquí es parte de la obra. Si pudieran visitar el patio de traves, allá podrán ver que la superestructura se está fabricando allá. Estas traves que ven aquí se fabricaron aquí adelante. Adelante de Arroyo Seco está precisamente ese patio de traves. Entonces es una parte muy importante de esta obra, pero que se construye en aquel patio. Se construyen allá y luego las trasladamos con unas grandes grúas, las trasladamos para que sean montadas aquí. No tenemos espacio para hacerlas aquí mismo. Por eso se tienen que construir en patio de traves y trasladarlas con un equipo especializado y con grúas muy grandes para ponerlas en su lugar como las ven ahorita.